Hola, hola a todos, bienvenidos a mi canal y hoy vamos a empezar con un tema muy interesante que vendría a ser un planeta en retrogradación y en este caso un planeta benéfico y quizás muchos ya saben qué planeta, exactamente el planeta Mercurio, el planeta de la comunicación y parte también de la tecnología de las cosas innovadoras pero también recuerden algo muy importante, pues el planeta Mercurio también está asociado al elemento de agua y justamente este año está predominado por este elemento pero como todos sabemos cuando un río avanza tranquilamente y no tiene ninguna interrupción en el camino bueno, las cosas siempre van a estar bien, los pequeños percances también se van a pasar con ningún problema pero en este caso, cuando Mercurio esté en retrogradación, imagínense que a ese río le están tirando piedras está quizás atascado o quizás también alguien ha hecho un desvío inesperado bueno, muchas cosas puede traernos Mercurio retrógrado aunque también algunos digan que Mercurio retrógrado es como todos los demás Mercurio retrógrados que hubo en los años anteriores pues tienen que saber que no todos son iguales porque cada año, cada fecha va a influenciar en el signo que cae y en el elemento que predomina ese año y como dije, este año está predominado por el elemento de agua y resulta que este elemento de agua también es representado por el planeta Mercurio así que si tenemos a Mercurio ya en retrogradación en los próximos días bueno, esto nos va a afectar mucho más de lo que estábamos pensando y aparte que está en un signo fijo que vendría a ser Tauro y para ahondar un poco más recuerden que Tauro es un signo que le gusta hacer las cosas paso por paso detalle a detalle sin saltarse, todo llegando a paso firme un poco a veces que nos inquieta los que sí queremos llegar rápido a la meta pero en este caso a Tauro le gusta llegar seguro con cada paso para obtener lo que quiere y agregando también algo muy importante es que también Tauro representa lo que es lo material y como lo material puede ser el dinero eso significa que también en este Mercurio retrogrado va a estar afectado ese sector el sector de finanzas y otra también cosa muy importante es que recuerden que Tauro es un signo que le gusta ser muy demostrativo, muy sexual, con su pareja y todo eso y en este caso al tener a Mercurio retrogrado las cosas ven a cambiar un poco y quizás para algunos signos mucho mucho más de lo que uno puede imaginarse ahora, también hay algo que no podemos dejar de lado es que resulta que justamente cuando Mercurio va a entrar en sombra o bueno, cuando ya se va a sentir sus vestigios de las consecuencias que nos puede traer la retrogradación de este planeta va a estar Urano a su lado y Urano es un planeta que está representado por todo lo tecnológico y eso significa que doblemente vamos a tener problemas con todo aquello que esté relacionado con la tecnología eso quiere decir que tengan cuidado con dejar las luces prendidas con dejar mucho tiempo conectado a su celular, al cargador e incluso también olvidarse de apagar la lavadora puede haber un cortocircuito o quizás apagones por los lugares donde ustedes están y antes de seguir continuando olvidé decirle las fechas que tienen que anotar sí o sí para guiarse de en qué momentos están mucho más resguardados y en qué momento por lo menos tener un pequeño relajo porque recuerden que Mercurio retrogrado tiene presombra, sombra y posombra para que así lo puedan entender mucho mejor ahora su presombra va a empezar a partir del 7 de abril su sombra a partir del 21 de abril y su posombra va a empezar el 16 de mayo y va a durar hasta el 30 de mayo eso quiere decir que las influencias de Mercurio retrogrado va a estar desde el 7 de abril hasta el 30 de mayo o sea prácticamente dos meses que vamos a estar con mucho cuidado con las cosas que pensamos realizar así que estas son las advertencias de Mercurio retrogrado cuida tus finanzas, no gastes en cosas banales no gastes en cosas que piensas que son ofertas porque en realidad no son ofertas también trata de ser cuidadoso con las cosas tecnológicas que piensas comprar porque en estas fechas no sería muy buena opción comprar cosas nuevas es mejor esperar, aprovechar las cosas que tienes ahora incluso aquellas personas que tienen en stock ciertas mercaderías sáquenlo, publiquenlo una vez más porque va a estar muy favorecido también otra cosa que quizás a muchos a nivel emocional les va a chocar porque resulta que también Tauro está regido por ese planeta que encandece y seduce como vendría a ser el planeta Venus y como tal resulta que muchos van a pensar que sus parejas ya no los quieren que ya no los aman porque están más dedicados al trabajo que a darles ese cariño que antes les estaban dando normalmente bueno Mercurio retrogrado va a hacer que esto esté desequilibrado y como tal muchos van a dudar con respecto a su relación y algunos por ser impulsivos, por no entender, por no hablarse como debería ser van a terminar sus relaciones así que tengan mucho mucho cuidado también recuerden hablando ahora de la comunicación traten de hablar el doble, el triple hacer entender e interpretar vuélvanse a interpretar de todo lo que van a decir porque muchos van a estar con la duda de que quizás dijiste algo incorrecto cuando realmente no fue así así que tengan mucho cuidado con las cosas que van a decir o de la manera como lo dicen analícese muy bien antes de hablar e incluso si ya lo han dicho pidan disculpas o vuelvan a reiterar en realmente cuáles fueron sus intenciones también otra cosa muy muy importante es tu salud porque también Tauro está fijado con lo que vendría a ser la salud eso quiere decir que muchos vamos a tener inconvenientes cuidan sus extremidades cuidan muy bien sus huesos están comiendo de forma saludable bueno, también eso lo dije en mi anterior video recuerden que la salud es muy importante y en este caso al tener a Mercurio Retrogrado en Tauro nos pide que cuidemos mucho, mucho más de lo que hacíamos antes con respecto a nuestra salud coman cosas más naturales hagan que todo esto valga la pena porque Mercurio Retrogrado es una prueba algo que nos dice vamos a ver si has recapacitado con respecto a tu pasado con las acciones que hacías erradas y ahora que tienes que hacer de forma correcta otra cosa que también va a traer Mercurio Retrogrado y es algo común en la mayoría de los casos es que las personas del pasado que han marcado tu vida van a volver a aparecer quizás personas tóxicas que no te van a ayudar a salir adelante vas a tener que ser fuerte incluso si es que aún estás en época de luto aún si estás muy sensible a las cosas que te han pasado tienes que ser fuerte y si tú sientes que esa fortaleza aún no la tienes entonces trata de buscar esa fortaleza en la persona que más confías en la persona que esté cerca a ti o trata de hablar con personas mayores para preguntarles sobre consejos recuerden que a veces es mejor escuchar que hacer oídos sordos porque entre tantos consejos que puedes oír puede estar la respuesta correcta para salir del hoyo en el que posiblemente estás o estás por atravesar también otra cosa muy importante que Mercurio Retrogrado nos va a traer es que no le gustan los compromisos con dudas no le gusta que inicies algo nuevo cuando se supone que tienes que analizar muy bien lo que vas a hacer así que si vas a iniciar una relación es momento de que lo retrases un poco o si piensas casarse si piensas comprar algo nuevo ten mucho cuidado porque puede tenerte pequeños conflictos que nadie quiere en su vida aparte también agregando es que si vas a firmar papeles si estás en un juicio si vas a hacerte préstamos piénsalo muy bien lee las letras pequeñas porque Mercurio Retrogrado en Tauro definitivamente las cosas estables pueden volverse inestables y eso nos puede traer un doble golpe cuando Mercurio esté directo también otra cosa muy 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 importante y lo resalto mucho es que resulta que muchos de ustedes van a dudar con respecto a lo que están haciendo en estos momentos la carrera que están ejerciendo el trabajo en el cual están la posición de hacer algo diferente bueno la duda no es una opción si sientes que algo está fallando con respecto a lo que estás haciendo piensa muy bien si continuar o no si vale la pena pero no lo des al impulso el impulso nunca te va a llevar a nada bueno algo también muy importante que sé que muchos van a llamarle la atención es saber que signos van a estar perjudicados bueno en este caso vamos a tener a los signos fijos como Tauro Leo Acuario y Escorpio estos signos fijos van a estar mucho más afectados porque la inestabilidad va a estar entrando en su vida ahora que ya sabemos qué cosas nos va a traer Mercurio Retrógrado vamos a ver cómo le va a afectar a cada signo en específico y como siempre vamos a empezar con el signo Zodiacal de Aries en el caso de Aries te dice que no seas tan impulsivo controla lo que vas a decir frente a tus compañeros o a tus jefes porque esto quizás va a hacer que tengas problemas financieros como un despido inesperado además tienes que evitar ser un apostador porque las apuestas pueden consumir todos tus ahorros también es momento de que seas calmado y aprecies más la profesión que estás ejerciendo ahora porque quizás vas a recibir un sueldo gratificante o quizás también vas a subir de rango o mucho mejor vas a ser recomendado para un trabajo que tú menos lo esperabas y algo también muy importante es que te dice que evites cualquier viaje durante estos dos meses de abril y mayo y si es que por ave lo tienes que realizar siempre con las precauciones del caso ahora vamos con Tauro en el caso de Tauro como dije a inicios vas a estar más chocado con los problemas de salud especialmente con tus huesos los nervios ten mucho cuidado y si te sientes mal es momento de que acudas a hacerte un chequeo inmediatamente también vas a enfrentar algunos problemas en tu trabajo porque las cosas no están saliendo como tú lo querías aparte recuerda que tu sector financiero estaba un poco desequilibrado es momento de que pongas el doble de esfuerzo para ahorrar y aquellas personas que están estudiando y al mismo tiempo trabajando las cosas van a estar un poco complicadas porque no va a cuadrar los horarios como normalmente lo hacían pero hay algo favorecedor en tu sector pues en tu caso puedes realizar viajes pero obviamente con precaución pero con menos obstáculos que los demás ahora entre los viajes que se te recomienda para que todo esté mucho mejor para ti sean lugares despejados donde el campo esté presente también se te recomienda que tu rutina cambie haz que se incluyan ejercicios para cuidar tu salud y al mismo tiempo hacer un poco de yoga o escuchar canciones que ayuden a controlar tu temperamento ahora vamos con Géminis en el caso de Géminis se te pide que aquellas ganancias que vas a tener en estos meses no lo derroches porque esas ganancias pueden ser ficticias mucho cuidado con derrochar dinero en exceso a pesar que te esté yendo bien incluso las oportunidades más pequeñas que para ti no son nada importantes pueden traerte muchos beneficios así que no ignores ninguna oportunidad que se te presente en el camino ahora aquellas personas que están estudiando o están ejerciendo alguna profesión tengan mucho cuidado con las cosas que van a firmar con sus exámenes estudien repasen y analicen correctamente todo lo que tenga que ver con papeles también manténganse muy alerta a las decisiones que van a tener decisiones inesperadas que van a querer una respuesta de tres segundos ahora vamos con cáncer cáncer en estos dos meses muchos se van a preocupar por su salud que si están subidos de peso que si están muy delgados más que ver esa parte de tu físico mira en tu interior canaliza tus emociones y a su vez también vas a obtener resultados con las dietas con los ejercicios que quieres realizar con respecto a tu sector financiero y profesional vas a avanzar tranquilamente no tan apresuradamente como quisieras pero vas a estar mucho mejor durante estos meses sin embargo no se te recomienda hacer viajes y si vas a hacer viajes que sean viajes cortos y no largos aquellos que están estudiando para un examen van a tener dificultades para concentrarse trata de alejarte de cosas tecnológicas a tu alrededor es momento de que agarres los libros vamos con Leo en el caso de Leo teniendo Mercurio retrógrado en Tauro va a ayudar a aquellas personas que ya están padecen alguna enfermedad si va a ser un momento digamos de buena fortuna para las personas que se encuentran mal ahora también todo esto va a depender si sigues cambiando la forma en que te estás alimentando la forma en que estás cuidando tu salud también otro sector que va a estar favorecido a pesar de tener a Mercurio en retrógrado va a ser tu sector profesional aquellos que están estudiando aquellos que están ejerciendo algo nuevo actualmente bueno les va a ir muy bien pero esto no te va a hacer sentir de todos modos seguro muchos van a tener inseguridad por ese nuevo trabajo que van a tener por esa carrera que están tomando ahora por aquel examen que se viene pronto van a sentir inseguridades de sí mismo y esto podría hacer que se aleje lo bueno que te puede dar Mercurio retrógrado así que confía más en ti confía más en las cosas que estás haciendo y con respecto a los viajes también eres uno de los signos que van a estar favorecidos siempre y cuando viendo los detalles de cada cosa que debes hacer para este viaje otra cosa también muy importante es que evita las discusiones con tu pareja con tus familiares y amigos porque entre esas discusiones puedes decir cosas que ya no vas a poder borrar de la mente de ellos y así puedes terminar una bonita relación o amistad y aquellas personas que están en una relación muy larga y que quieren tomar el siguiente paso bueno los problemas se avecinan y quizás muchos van a querer terminar con la relación recuerda pensar antes de actuar los problemas pueden tener solución ahora vamos con Virgo en el caso de Virgo ten mucho cuidado con tu sistema digestivo cuida la dieta deja de comer cosas muy rápidas porque esto te va a afectar realmente mucho durante estos dos meses además también recuerda hacer caso al doctor con respecto a las enfermedades que puedes tener durante el transcurso como vendrían ser alergias resfriados que pueden parecer simples enfermedades pero que a la larga puede tumbarte a la cama también con respecto al sector familiar vas a enfrentar pequeños problemas situaciones negativas que pueden bajarte tu moral pero en este caso trata de mantener la calma y no entrar en pánico y trata de no entrar en pánico porque las cosas pueden estar un poco nubladas ahora pero realmente estás haciendo bien las cosas ahora vamos con libra con respecto a libra su sector de salud va a estar muy bien pero de todas formas no te aproveches de la situación tienes que comer bien como los demás signos del zodíaco evita realizar inversiones financieras muy elevadas porque en estos dos meses no se te recomienda hacer ninguna apuesta ninguna inversión y mucho menos hacerte préstamos porque en una de esas puedes perder hasta tu propia casa también va a haber noticias que te van a poner muy feliz que pueden cambiar tu vida cuando mercurio esté directo como viajes al extranjero que van a ser muy favorecedores para ti y puede cambiar un propósito que tenías en mente así que no desperdices las oportunidades si se presentan en el camino aprovecha irte de viaje a otro país ahora vamos con escorpio en el caso de escorpio mercurio retrogrado podría traerte cosas inesperadas con respecto a tu relación de pareja amical y familiares es momento de que replantees tus acciones si estás haciendo bien las cosas para merecer lo que tienes ahora porque puedes perderlo de un día para el otro también es momento de que hagas caso a tu intuición puede darte las respuestas que quizás estabas evadiendo es momento de que controles y a su vez evites confrontaciones no te metas en problemas porque el único que va a salir perdiendo vas a ser tú aquellas personas que también tienen hijos es momento de que sean más cercanos a ellos la comunicación tiene que predominar en este sector porque las peleas continuas que estás teniendo con tu hijo puede tener grandes huecos en el interior que no se van a poder tapar fácilmente sé paciente y sé más simpático con tus hijos es momento de que la paciencia domine en el sector familiar ahora vamos con sagitario en el caso de sagitario es momento de que te hagas un chequeo con tu vista la vista puede tener pequeños percances o quizás que no le estás tomando mucha importancia a la larga puede ser perjudical es momento de ir al oculista para revisar esos lindos ojos también vas a tener cuidado con respecto a tus asuntos financieros no va a estar las cosas muy bien trata de resguardar tu dinero trata de ahorrar y trata de no invertir y en caso lo tengas que hacer mira muy bien si te favorece esa inversión otra cosa también muy importante si estás en procesos legales es posible que las cosas no salgan como tú quieras tengas retrasos tengas pequeños inconvenientes para presentar ciertos papeles haz todo las cosas con anticipación respeta la hora respeta todo lo que te están diciendo es momento de que escuches y no estés hablando de más con respecto a las personas que estén ejerciendo o estén estudiando alguna carrera es momento de que sean más responsables no todo lo dejen a la suerte porque pueden jalar o incluso ser expulsados y aquellas personas que piensan viajar se les recomienda que esos viajes sean más por trabajo que por diversión porque las diversiones pueden acabar en frustraciones ahora vamos con Capricornio en el caso de Capricornio en estos dos meses vas a estar mucho mejor que los demás signos porque el barco estará cerca de ti de todos modos a nivel de salud recuerda comer más frutas recuerda comer más verduras para fortalecer y mejorar tu salud sé más activo sal a bailar sal a correr da esas pequeñas caminatas que no te van a afectar a lo contrario van a sumar para que tu salud esté mucho mejor y con respecto a las finanzas recuerda ser cuidadoso con los gastos que piensas realizar y aquellas personas que están trabajando en el extranjero o que quizás van a tener oportunidades para ir al extranjero es momento de que las aprovechen aunque pienses que eso puede traerte pequeños problemas es momento de que des ese gran paso y aquellos que están en una relación en este caso mercurio retrogrado te pide que des más importancia a tu pareja pasa más tiempo con esa persona que está en las buenas y en las malas contigo ahora vamos con acuario en el caso de acuario aquellos que están estudiando o están ejerciendo alguna profesión relacionada al arte al periodismo a la contabilidad les estará yendo muy bien definitivamente estos dos meses van a estar a su favor de todos modos se te recuerda que como los demás signos tengas mucho cuidado con los gastos que piensas realizar pero a su vez también las inversiones y aquellos que pronto están a comenzar un nuevo trabajo recuerden que poco a poco uno va creciendo no todo se les da al inicio sin embargo si quieres realizar algún viaje de distracción es momento de que lo hagas pero que esos viajes estén relacionados con temas de revitalizarte a nivel espiritual ahora vamos con Pisces para Pisces Mercurio retrogrado no va a afectar mucho su salud y tampoco su sector financiero pero a nivel profesional quizás vas a tener pequeños inconvenientes que te van a dudar con respecto a tu manera de ejercer el trabajo y con respecto a tus amistades es momento de que seas más social con ellos porque entre ellos puedes tener una gran utilidad para ti también se te recomienda que mantengas la calma deja de pensar cosas demás deja de enrollarte en ideas innecesarias evita viajes así sean cortos o largos estos dos meses no van a estar muy favorecedores para hacer viajes pero sin embargo si quieres hacer un viaje inesperado se te recomienda que te unas a signos que pueden envolverte en su aura como vendría a ser capricornio cáncer te van a ayudar a ser más estables con tu vida y obviamente aquellas personas que están en una relación es momento de que la seducción la pasión estén a la orden del día después de todas estas predicciones que mercurio retrógrado te va a traer para ti es momento también de que tú combatas a mercurio retrógrado siguiendo ciertas normas para que así no te choques demasiado todo lo que nos va a traer este planeta y como tal anota muy bien o memoriza muy bien lo que te voy a decir ahora lo primero y lo más importante es que seas paciente si la paciencia va a predominar durante estos dos meses porque va a haber muchas cosas inesperadas que a veces te van a querer sacar de tu zona de confort pero tú no calmado paciente y seguro con las cosas que vas a decir también otra cosa que debes de aceptar son los cambios que te va a traer mercurio retrógrado todos esos cambios son necesarios para tu vida aunque al inicio tú pienses que no lo necesitas pero realmente lo necesitas y por eso son los cambios si te dicen tú te vas a esa habitación y esta habitación ahora va a ser de tu hermano aunque no quieras acéptalo por algo está sucediendo también otra cosa muy muy importante es que no dejes que la pereza esté en tu vida especialmente en estos dos meses sí yo sé que dos meses algunos pueden decir es mucho otros quizás lo dicen sí sí puedo hacerlo así quieras o no tienes que moverte porque si no te mueves mercurio retrógrado te va a mover como no sabes así que muévete no dejes que mercurio retrógrado te venza así que sale a caminar sale a correr o incluso sacar a tu mascota a pasear a dos metros de tu casa pero el solo hecho que tú des ese gran paso de hacer un pequeño movimiento o esforzarte a mercurio retrógrado eso lo va a ver de forma positiva y definitivamente te va a recompensar en el transcurso de su sombra también otra regla muy importante relacionado al sector financiero cuida tu billetera si vas a hacer gastos que sean gastos que realmente te van a producir no que te van a disminuir no compres no gastes en cosas innecesarias si tienes una prenda que llama tu atención bueno piensa muy bien si esa prenda realmente vale la pena porque a veces en retrogradación nos ciegan y a veces vemos cosas bonitas cuando realmente no lo son también hay algo que quizás algunos que no tienen mucha empatía y a veces ni se soportan a sí mismo bueno van a tener que ser muy empáticos con sus familiares amigos sus parejas si porque quizás ellos van a estar en un vaivén de emociones que tú ay a la justa te aguantas y vas a aguantar a otra persona bueno es lo que te pide mercurio retrógrado sé más empático escucha a las personas que están en tu entorno porque quizás también te vas a enterar de ciertas cosas que ya estabas pensando que estaban pasando y solo necesitabas esa pequeña respuesta así que empático y escucha todo a tu alrededor trata muy bien a tu pareja trata muy bien a tus papás a tus hijos y a tus amigos que van a estar siempre contigo y algo también que olvidé mencionar es que las reprogramaciones con respecto a tus reuniones van a estar a la orden del día así que es momento de que tu horario va a estar movido a veces vas a pensar que esa fecha te lo han cancelado porque no están tomando importancia a lo que tú estás diciendo bueno no es así el cambio de fecha es porque estás en Mercurio Retro 2 para ponerte a prueba si tú realmente estás tomando interés a esa reunión que vas a tener así que los cambios van a estar a la orden del día sé paciente y siempre haz un espacio si es que te reprograman si es que te dicen que no puedo ese día y lo cambian de la nada para otro día acéptalo hazte un espacio porque quizás esa reunión reprogramada va a traerte frutos muy importantes a la larga también algo muy muy importante sé que digo mucho pero eso es muy muy importante para que no nos afecte mucho Mercurio Retrogrado en Tauro es que aléjate de la tecnología no estés tan rodeado de mucha tecnología si vas a agarrar tu celular agarra tu celular y tu laptop o tu PC déjalos a un lado trata de escuchar música que tranquilice tu espíritu cuando tú estás solo pero cuando estás en ambiente con amistades baila disfruta festeja ríe porque toda acción que sea de relajo o lado extremo como movimiento va a ayudar mucho a combatir estos cambios que nos trae Mercurio Retrogrado a nuestras vidas en estos dos meses así que aprovecha estos consejos que te doy porque para Mercurio Retrogrado lo pasado tiene que estar presente ahora así que conversa más con tus amistades frente a frente nada de hacer videollamadas nada de estar con los celulares y tecleando es momento de que la conversación sea frente a frente para que así Mercurio Retrogrado no venga sobre nosotros y nos traiga problemas encima bueno esos son todos los tips que tengo para ti porque a pesar de que parezca que todo está mal y que todo parece malo Mercurio Retrogrado como dije al inicio realmente es un momento de prueba para darte tu recompensa y como siempre yo deseo que esa recompensa llegue a ti y multiplicado por miles desde la distancia te mando muchas vibras positivas muchos deseos buenos y lo más importante que aprecies todo lo que tú vales porque muchas personas van a querer bajar el valor que tú tienes y realmente todos tenemos un valor único y muy muy hermoso que las verdaderas personas lo saben apreciar una vez más muchas gracias por unirte a mi canal muchas gracias a los que se están uniendo y si es que tienen más sugerencias sobre algún tema que quieran que yo hable con mucho gusto voy a leer y lo puedo hacer y antes que me olvide las infidelidades ya están viniendo con Mercurio Retrogrado y eso en el próximo video vamos a descubrir cuáles son las tácticas de los hombres infieles que cada vez están queriendo competir con las mujeres infieles así que no se van a escapar esta vez nos vemos en un próximo video se me cuidan todos muchas vibras positivas una vez más a todos ustedes chao chao chau